y se la toca para Nico Sánchez, aquí sale de Chicago levantando el pase, le pifian todos, se viene Bonanote, está el primero aquí está Bonanote, 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 Rosario, gol sale muy bien Torres, encarando Urbana, aquí está Torres, Leandro que va, se viene Torres abre para Chávez, quiere meter el centro, levantó la pelota, es para Roja